¡Atención Colombia! ¡Atención Colombia! Con toda la gente que está acá, con la gente que está en las casas, con nuestra familia y con el país. Pero el compromiso más importante es con nosotros, hermano. Tenemos que agotar para qué mierda estamos, si estamos o no. Yo era un partido para eso. Vamos a meter en eso para el que siente que aquí no va a ganar. ¡Vamos con todo! ¡Uno, dos, tres! Por favor, Colombia el campeonato del mundo empatando aquí con Chile. ¡Viene Radamengo! ¡Radamengo! ¡De pena máxima! ¡Y Colombia se está yendo para el Mundial sin necesidad de autoresultado! Colombia, Paraguay, ya no importa. Aunque esta vez no soy su capitán, estoy con todos ustedes. Vamos a ponerle el corazón. Si caemos, vamos a levantarnos. Vamos a seguir sacando lo mejor de nosotros. Hoy somos un solo equipo de 48 millones de colombianos. Vamos con toda contra Perú. Y para ganarle, tenemos que jugarlo todos. ¡Viene para el cabo! ¡Venga, pues, que va! ¡No va a ver el goleador! ¡Venga, todo el rato! ¡Venga, le preencha esa pelota! ¡Cállate Rodríguez! ¡David Opina! ¡Tú, tranquilo! Hoy son millones de colombianos. ¡De mi realidad! ¡Unidos en una sola bandera! ¡Sin parar! ¡Con un solo propósito! ¡Colombian! ¡Vete ganar, tricolor! Hoy vamos a ganar. Vamos a luchar. ¡Vejor no estará la felicidad! ¡Salta, canta, baila y grita gol, gol, gol! ¡Mueve tu bandera y grita gol, gol, gol! Se siente la gente con toda mi gente Viendo jugar a mi selección ¡Salta, canta, baila y grita gol, gol, gol! ¡Mueve tu bandera y grita gol, gol, gol! Se siente la gente con toda mi gente Esto se lleva en el corazón